Por ejemplo, a lo mejor han ido a algún acuario donde hay delfines, delfines que no sé cuál ha sido su delito, están prisioneros, no están libres. Bueno, es una forma de poder acercarse a ellos porque en Estados Unidos es un poco complicado. No imposible, ni muy imposible, es un poco complicado. Y han podido quizá escuchar sus sonidos, los sonidos que emiten algunos a través de los hijos. No solamente emiten, bueno, esos son los que más, esos son los que escuchamos, y son sonidos, hay dos tipos, son cliqueos, clac, 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 y otros son como chiquillos. Bueno, de hecho emiten otros sonidos que son chiquillos, más agudos, pero ni siquiera los emiten por los hijos. Los emiten por el morro o la frente del delfine. Eso lo hacen los delfines y las mazopas. Entre los delfines que hacen esos sonidos, por ejemplo, están las orcas. Las orcas son delfines, no son ballenas. Ah, la ballena asesina, no es ballena de asesina. Es delfine y simplemente se alimenta. Por cierto, no he registrado ataques a humanos, o de que toman humanos en Estados Unidos. No así en cautiverio. En cautiverio ha habido desafortunadamente casos de paz. Esos animales entonces producen estos sonidos, pero no los escuchamos. ¿Por qué no los escuchamos? Porque la vibración es de tan alta frecuencia que nuestro oído, el tímpano de nuestros oídos, no vibra. Porque el material con el que está hecho el tímpano de los humanos no coincide con la frecuencia de oscilación del sonido que emiten esos animales. No solamente los delfines en general, como cetáceos, que son los marinos marinos, sino también otros mamíferos terrestres, incluso los mismos murciélagos, vimos algunos, escuchamos y vimos algunos sonidos de murciélagos, pero no son los únicos que emiten. Escuchamos los que son audibles por el oído humano. Emiten otros sonidos que no escuchamos porque vibran a mucha más alta frecuencia. De hecho, se les llama sonidos de alta frecuencia. Otros organismos que también emiten y escuchan sonidos de alta frecuencia son, por ejemplo, los varios carnívoros, como los perros, bueno, los cánidos en general, los félidos. Y, por ejemplo, en el fin de semana descubrí que algunos sonidos de esos pueden ser señales de alerta o de alarma. Y, de hecho, asustan o enojan a los animales. Mi gato se enojó cuando puse una música de gaitas. La puse en la computadora, la música de gaitas, me gusta la música de gaitas, y llegó el gato y empezó a atacar a la computadora. Aquí está la música de gaitas. De manera similar, pero en el extremo opuesto del espectro de sonido de ondas sonoras, están las ondas largas o de baja frecuencia, que también los emiten algunos otros organismos, típicamente los magníferos, aunque también se han detectado sonidos de alta frecuencia, por ejemplo, en insectos. Hay sonidos que claramente escuchamos, son audibles por los humanos, que hacen insectos, pero también hay otros sonidos que han detectado otros sonidos que son de alta frecuencia. En cuanto a los sonidos de baja frecuencia, es curioso, pero parece que están asociados al tamaño de los animales. Si recuerdan que vimos aquí, escuchamos y vimos las ondas que producen, por ejemplo, pajaritos. Pío, 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 pío. No vimos aves más grandes, pero por ejemplo vimos también el sonido que hacen los caimanes bebés. También son sonidos agudos. En cambio, mamá cocodrilo, mamá caimán, que es más grande, emiten sonidos más graves. Vimos las ondas que tenían, una más grande. Bueno, hay organismos como los elefantes, que por supuesto son grandes, que si bien emiten sonidos de baja frecuencia, chiquidos, el típico... Son sonidos de alta frecuencia, son sonidos agudos. Pero también, ahora sabemos que emiten sonidos de baja frecuencia. que escuchan con sus oregotas enormes, que tiene una ventaja sobre los sonidos de alta frecuencia. Las ondas, mientras mayor sea su lógico, más factible es que se extiendan o se desplacen a distancias mayores. Siendo los elefantes animales migratorios en la sabana africana, que eran extensiones muy grandes, pero ya están ocupadas por los humanos. Suena, vamos, útil para la supervivencia de ellos que pudieran comunicarse a grandes distancias. Y quizá por eso los elefantes que emitían sonidos de baja frecuencia sobrevivieron preferentemente sobre los que no lo hacían y entonces fueron seleccionados por la naturaleza para la supervivencia y para continuar revolucionando hasta que los estúpidos humanos arrogantes y ambiciosos buscando el martir y de los elefantes los piden y de los elefantes los piden al borde de la extensión. Yo vengo de Marte. Así dijo uno de los fundadores de la astrobiología, el doctor Frank Drake estábamos en una reunión y se vino el coffee break salimos de la leitura salimos a tomar café y una señora le preguntó y dice doctor Drake ¿usted en dónde es? Y el señor muy serio le contestó eso llama un señor de más de 70 años le contestó I'm from Mars Es curioso pero no solamente los elefantes grandes animales terrestres mamíferos producen sonidos de baja y alta frecuencia los de baja frecuencia ya vimos que permiten comunicarse a grandes longitudes a grandes distancias lesionamos a los cetáceos a los delfines el otro gran grupo de cetáceos son los balámidos o las ballenas las ballenas que sí son ballenas no como las orcas que no son ballenas también emiten sonidos tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia dependiendo de las especies quizá han escuchado por ahí sonidos de típicamente los primeros que se les llegaron a registrar se divulgaron mucho fueron los sonidos de las ballenas corbadas son unas ballenas que tienen aletas blancas muy largas las aletas pectorales y ya se emiten sonidos relativamente agudos y por lo tanto de alta frecuencia que suenan más o menos así ¿cómo era? y luego hacen otros sonidos de menor frecuencia búsquenos en internet pero lo más interesante digo no soy polígrota no he practicado poco últimamente mi idioma ballena corbada como no he viajado para ello no tenía necesidad de mencionar con ellos pero también hemos registrado que emiten sonidos de muy baja frecuencia sonidos similares a los de los elefantes y suena razonable que los las ballenas actualmente emitan esos sonidos porque ¿dónde habitan? en el océano grandes extensiones son migratorias y a lo largo de grandes distancias por ejemplo las ballenas del misterio norte en el pacífico la ballena gris por ejemplo viaja del sur de Baja California hasta el mar de Bering son bastantes kilómetros y ya deben tener ahí algunos puntos de viajero frecuente acumulados entonces es una razonable que emitan sonidos de baja frecuencia que les permite comunicarse a muy grandes distancias desafortunadamente otra vez esos organismos que pululan en la tierra y se han convertido prácticamente en una plaga en los humanos han desarrollado tecnologías con las cuales han literalmente invadido los océanos y sus dispositivos tecnológicos emiten sonidos de muy baja frecuencia con los instrumentos que usan para desplazarse con los motores que coinciden con la frecuencia de los sonidos que utilizan las ballenas para publicarse vamos es como quizá ustedes han experimentado algo similar conocen a un galán una galana quedan de verse para ir al antro van al antro tienen conocerse quieren platicar saber qué tienen de común y cuando salen se despiden y se van cada quien a su casa porque no pudieron conocerse porque no pudieron comunicarse porque por el ruido del ambiente no hubo esa posibilidad de comunicación bueno algo similar estamos haciendo con la fauna marina de los océanos es un problema grave que está poniendo en riesgo a varias especies biológicas poseen cuenta la importancia de entender el sonido y de manejarlo tanto para la vida humana como para la vida en general en la tierra es muy importante de hecho ya se están estableciendo normas internacionales para el control del sonido y del ruido en naves tanto en aeronaves como en navíos acuáticos afortunadamente parece que los humanos si aprenden algo bien bueno vamos a ver rápidamente algunas propiedades algunas propiedades de los fenómenos ondulatorios ya vimos que el agua presenta con unos ondulatorios déjenme ver si podemos hacer una experiencia con lo que tengo aquí y uno trabaja con lo que tiene a la mano o en el cajón en algún lado ya vimos las ondas propiedades ah vamos a terminar de ver las propiedades de las ondas que onda con las ondas bien la pantalla la 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 pantalla Ay, qué bonito, déjenme estar Pero si me gusta Necesitamos todo esto Lo que puedo hacer aquí mismo Estoy pensando ¿Cuál va a ser el siguiente examen? Ay, qué tonterías Bien, ok Déjenme, déjenme quitar No hayas, ya se cae de fuego Eso es una Un recipiente con agua Vamos a tratar de provocar Cambios En el agua Ven, las ondas van Es decir, como que chocan Y regresan Voy a tratar de provocar una onda Vamos a tener que bajar un video De interrumpa Pues que esto es lo que ya se da en el laboratorio El viernes Ya vieron lo que pasa El hecho es que cuando Y si no, esto sí Háganlo en casa ¿Qué es lo que van a hacer en mi casa? De aquí a que nos vemos Pongan un recipiente De referencia a un recipiente De rectangular o cuadrado Con agua Y consíganse una pala Relativamente larga Para que juegan en ese recipiente En el que pongan agua Lo introducen No paralelo a las paredes del recipiente Sino en un ángulo cualquiera Un ángulo distinto a 0 grados A 90 grados Y tratan de provocar un movimiento del agua En ese sentido Se van a producir ondas Así Lo que de una vez Lo que van a ver es Que las ondas llegan aquí Choca con esta superficie Y hacen algo parecido A ver, cuidado los muchachos A ver, si pongan atención Ya sé que han estado dormidos El resto de la clase Ahorita despierten Porque puede ser Nocivo para su salud ¿Sí? Esto podría ser como una onda La pelota ¿Sí? De hecho Sube, baja, sube, baja Si viaja Hacia la superficie De pizarrón ¿Qué sucederá Una vez que interactúa con él? Rebota Igual si lo hagan En el suelo rebota Si lo hagan la tecla También rebota Si lo viento Perpendicular A la superficie De pizarrón Básicamente Regresa A mi madre Si yo soy tan Analfabeto Científico Como para ser así ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? A ver, va de nuevo No, prendo No, prendo No, prendo No, prendo No, prendo Bueno, ok Si quiero es así ¿Cuál es el deporte? Se notó el deporte es salud ¿qué fue lo que sucedió? voy a pasar de esta proyección la voy a tirar en 90 grados este es el pizarrón la pelota venía iniciando el resultado yo botando sobre el pizarrón y hacía esto ¿cuál es el ángulo respecto a la dirección de la pelota? cero grados respecto a la dirección de la pelota cero grados en cambio cuando la dirijo de esta manera la pelota le bota en un ángulo vamos a llamarlo teta es el típico nombre que le ponen un ángulo no sé por qué le ponen teta bueno, cada quien piensa lo que quiere luego calculan ahí dice no de teta es obvio es la función matemática correcta donde teta 1 es igual a teta 2 normalmente es así ambas teta son iguales decimos entonces que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y bien muchachos terminamos por hoy para que vayan a lavarse la cabeza que tiene muy cochamos el ángulo de incidencia de la plaza